Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por asistir y a aceptarme a Rufino y a toda la Sociedad Científica de Mérida por dar cabida a este tipo de encuentros y bueno, como ya Rufino ha tenido muy buenas palabras para mí y yo por poco que diga solamente me deje en peor lugar, pues voy directamente a grano con el tema y ya está. 5G. ¿Cómo, cuándo y por qué de la nueva realidad digital? He querido poner este título porque cuando nosotros escuchamos la palabra 5 generalmente surgen muchísimas preguntas. En general con la tecnología hay mucha desinformación, a veces es un poco inaccesible, cómo se divulga, por lo cual por los trabajos y la manera que me he acercado al tema considero que es importante que sepamos algo sobre esta tecnología y mi objetivo hoy con esta conferencia, aparte de que todo aparece un poco más, es que es poner negro o sobre blanco en este tema y que aunque sea un poco, todos echamos un poco a esta temática y cómo nos puede afectar, que como ya vemos no es poco. No estoy diciendo ni negativa ni positivamente, simplemente que nos va a afectar y no es poco. Bueno, en primer lugar, a modo así de dinámica, por hacerlo un poco distendido, quería plantear una pequeña actividad, si alguien no quiere participar sin problemas, no hay compromiso, pero voy a haceros varias preguntas que se van a responder a mano alzada. Las preguntas se responden numéricamente, van a ir del 1 al 3, siendo el 1 el menor grado de intensidad, dependiendo de lo que se pregunte, y el 3 el máximo. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, vamos a responder en orden, ¿vale? ¿Cuál es el grado de conocimiento sobre el 5G y el despliegue que se está convendiendo que tenemos ahora mismo? Siendo, por ejemplo, 1, nada o muy poco sobre el tema. Vale, no te he dicho nada. Vale, vale, sin problema, sin problema, está bien. 2, algo sé, algo he escuchado, estoy pendiente de las noticias, más o menos intento informarme, pero es algo todavía que bueno, que no me considero experto. ¿Vale? Y 3, estoy bastante al día, sé cómo va más o menos la historia, no quiero que me engañen las compañías telefónicas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Súperamente. Segunda pregunta. Así, por lo que hemos escuchado, por lo poco o mucho que hayamos oído, ¿cuánto pensamos que va a afectarnos esto en nuestro día a día? El impacto que va a tener, porque siempre hablamos de trabajos de este tipo en grandes empresas, a nivel industrial, pero a nivel usuario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿cómo puede esto cambiar nuestra vida? Siendo 1, pues nada o poco o como cualquier otra cosa que ha pasado hasta ahora que ha pasado inadvertida. 1, vale, 2, 3, vale, hay división de opiniones, ¿está bien? Tercera pregunta. Nivel de impacto positivo en Extremadura y su economía. Luego ya veremos ejemplo y tal, pero bueno, es por hacer un sondeo inicial simplemente a modo dinámica. 1, no va a influir nada, va a ser algo residual, que por aquí va a pasar simplemente como pasa cualquier otra tecnología, sin traer nada nuevo. 1, 2, 3, vale. Ya empezamos con el terreno pantanoso. ¿Cuál es el grado en el que consideramos que nos puede afectar ambientalmente esta tecnología? Ya sea por los nuevos equipos que se despliegan, el tema también de la salud, aunque eso es otra pregunta que viene después. Pero bueno, ¿cuál es el impacto que va a tener, por ejemplo, visual e incluso acústico en nuestra ciudad, por ejemplo? Siendo 1, nada o poco. 1, 2, 3, vale. Ya por último, ya por concluir, ¿y cuánto es nuestra salud? Negativamente en este caso, claro, porque ya veremos que alguna aplicación tiene en la medicina, sobre todo, pero ¿cómo puede repercutir esto en nuestra salud negativamente, afectándonos a nuestro bienestar? Siendo 1, un poco o nada. 1, 2, 3, vale. Simplemente porque luego vais a ver unos resultados que yo estuve en una encuesta y bueno, para que veáis un poco, y luego repetimos las preguntas, ¿vale? Después de la conferencia, un poco para saber cómo se ha transcurrido el tema, ¿vale? Entonces decía, ¿cómo, cuándo y por qué era nueva era digital? Porque esto es una nueva era digital. Cuando escuchamos 5G, ¿en qué pensamos? 5G, vale, yo sé que es un 5G, pero el 5G es como un concepto, hay una caja de Pandora que no sabes muy bien a qué se refiere normalmente, ¿no? 5G quiere decir quinta generación, en este caso, de telefonías de la información y redes móviles. ¿Por qué de eso? Pues porque son comunicaciones inalámbricas, como veremos, que discurren por nuestro dispositivo, en el caso más normal, pues móviles. ¿Y por qué es la quinta? Porque ha habido antes otras cuatro, ¿no? Evidentemente. La primera generación databa los años 70, cuando sobre todo a nivel militar e industrial se utilizaban los móviles estos antiguos y primigenios súper grandes con la antena que se sacaba para afuera y demás. Luego, en los años 90, ya surgió la segunda generación, en la que ya el teléfono móvil se expande como algo de uso cotidiano. Quizá todavía no todo el mundo tenía un teléfono móvil, pero ya era algo más normal ver a la gente con ellos. Aparecen también conceptos como el roaming, el hecho de que podamos hablar con otros países y hacer llamadas. Luego viene el 3G, que es la generación conocida como la de intercambio de paquetes, porque ya contamos con internet en el móvil y ya prácticamente es algo que esté implantado, que todo el mundo tenga un teléfono móvil personal. Y después viene el actual, que es el 4G, que se considera un perfeccionamiento de este 3G. Ahí tenemos internet en el móvil y además se conoce como en la era del streaming, porque ya nos vamos acercando a velocidades de transmisión que nos permiten, como por ejemplo, ver vídeos y todas estas cosas que se hacen hoy en día. Aquí tenemos las preguntas, que las tenía chuletas, por si se me ha olvidado. Vale, primeramente, porque voy a repetir varias palabras mucho rato y muchas ocasiones y no quería meterme ya en vereda sin antes poner un poco también respectiva esto y que seamos a lo que nos rima en todo momento. Frecuencia es una magnitud física, ¿vale? Es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico. Esto quiere decir, si yo, por ejemplo, tengo una pelota en la mano y la boto contra el suelo y consideramos que un ciclo es que yo lance la pelota, bota contra el suelo y bota mi mano, si yo consigo hacer esto 10 veces por segundo, pues mi frecuencia es 10. Si consigo hacerlo 100, pues 100, 500, 1000, las veces que sea. Nuestra realidad de tiempo en este caso es el segundo. Así que, en definitiva, la frecuencia de algo es las veces que se repite por segundo. En términos de señales, como en este caso, pues se mide en hercios y un hercio, pues eso es una vez por segundo. Mil hercios, pues mil veces por segundo. Ya vemos que aquí estamos hablando del orden de megahercios, gigahercios, que son cantidades importantes. He puesto aquí una ilustración en la que vemos la diferencia representada en el dominio del tiempo entre una onda de frecuencia baja que lo vemos, esto es una onda sinusoidal, ¿vale? Si consideramos que esto es un ciclo y esto es la línea temporal, pues aquí transcurre un periodo y aquí otro, y sin embargo, una onda de frecuencia más alta, pues la misma cantidad de tiempo que arriba, tiene muchos más ciclos. Esa es la explicación. Espectro radioeléctrico. Es un espacio de frecuencias específico para las comunicaciones del espectro electromagnético. Esto es importante que lo tengamos en mente y a mí me gusta siempre ponerle ejemplo de que el espectro es, pues, el campo. El campo no es libre, está aparcelado, cada dueño tiene su parcela y su propiedad y no puede salirse de ahí. Pues esto es lo mismo. En el espectro radioeléctrico tenemos bandas de frecuencias dedicadas para cada servicio y esos servicios tienen que encajar ahí. No pueden salirse porque dan lugar a interferencias, a una serie de problemas y esto es espectro, además, en propiedad. En este caso vamos a centrarnos, aquí tenemos, no sé si se ve bien desde lejos, pero son nombres de las distintas bandas de frecuencia, los nombres que reciben barricos subiniciales. Aquí nos vamos a centrar principalmente en VHF, que es muy alta frecuencia, entre los 30 y 300 MHz y los 303.000 MHz. 3.000 MHz son 3 GHz. En estas bandas tenemos servicios como, por ejemplo, la telefonía GIF y móvil, la radio de difusión, por supuesto, AM, FM, ya sabemos, la televisión digital terrestre, el Wi-Fi, el Bluetooth, muchas de las tecnologías que utilizamos de manera cotidiana están en esta frecuencia. Una portadora. Es una onda que transmite la información simplemente. Aquí tenemos, en el dominio de la frecuencia, cuando digo dominio de la frecuencia me estoy refiriendo a que, en lugar de nosotros representar en el eje X el tiempo, que es normal, ¿no?, poner un cero aquí y que para acá transcurran los segundos, lo que estamos representando es la frecuencia en hercios. Si esto, por ejemplo, es 0 Hz, o aquí, cada una de estas deltas, que es como se llaman, estas portadoras, están en una frecuencia. Antes hemos visto que la manera de representar una onda en el dominio del tiempo es esta, ¿vale? Simplemente ver cómo se comporta cuando transcurren los segundos. Una onda de este tipo, cuando pasamos a dominio de la frecuencia, se presenta así. En matemáticas se conoce como delta viral, de manera ideal, que es una flecha así para arriba, y simplemente quiere decir que en esa frecuencia se está transmitiendo una portadora, una onda. En este caso, esto es un tipo de modulación, en el que tenemos varias portadoras, por eso os veis ahí varios brutitos, y además hemos dicho, por un lado, que de manera ideal tenemos las portadoras en forma de flecha, pero en la vida real estas portadoras ocupan un espacio, porque los equipos no son perfectos. A su vez también forman unos lóbulos laterales que se conocen como interferencias en las comunicaciones, que es algo normal cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo un vídeo en streaming, por ejemplo, en el fútbol, yo qué sé, y salen unos cuadritos como que se ha cortado la señal, eso es una interferencia. Pues estos brutitos causan interferencia. Y aquí vemos, para una misma portadora, dependiendo de la modulación que utilicemos, que ahora vemos lo que es una modulación, podemos tener una portadora más estrecha, pero con mucha menos interferencia que lo que aparece por aquí en los laterales. Otro concepto, y creo que este ya es el métrico. Modulación. He puesto aquí un ejemplo más cercano para acercarnos a este concepto, pero simplemente es un conjunto de técnicas que facilitan transmitir la información. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, todo fenómeno físico tiene su frecuencia. Por ejemplo, la corriente eléctrica, como sabemos en Europa, funciona a una frecuencia de 50 Hz, en América 60. Eso se conoce como banda base. Banda base, también están las ondas acústicas, por ejemplo, y es todo en general lo que podemos percibir con los sentidos. ¿Qué pasa? Que en general las comunicaciones necesitamos que, se conoce coloquialmente como llevarlo arriba. ¿Esto qué significa? Lo pasamos a frecuencias muy, muy altas para que los equipos trabajen mejor y favorecer también parámetros como la velocidad, la calidad del servicio y todo esto. Por eso, por ejemplo, tenemos las modulaciones AM y FM, archiconocidas porque es lo que transmite radio. ¿Qué significa esto de AM y FM? Que no sé si os lo habéis preguntado. Pues AM es modulación en amplitud, por eso vemos que esta onda va variando su amplitud a lo largo del tiempo, tienen los valles ahí y las montañas, y en esas variaciones es donde va la información. ¿Vale? Tenemos una onda, en este caso, cortadora, como hemos dicho antes, donde va la información, y una onda moduladora, que es la que consigue darle esa forma. Sin embargo, por otro lado, tenemos la FM, que si nos fijamos, en lugar de variar la longitud como aquí, lo que varía es la frecuencia. Aquí va muy rápido, y de pronto tiene una parte en la que va más lento. Y ya digo, existo en que esas variaciones es una especie de código que se encripta, y luego hay que, digamos, decodificarlo, y es donde tenemos nuestra información. Ya sabemos que hoy en día no es utilizada FM, porque es mucho más eficiente. Vale, nos acercamos ya al 5G. Voy a intentar no ser muy extenso con la parte técnica, porque entiendo que hay cosas más interesantes. ¿Por qué el 5G es una nueva generación en la que el cambio puede ser tan brusco, tan drástico? Pues por varios motivos. El primero, es que ofrece muy alta capacidad de enlace, y un concepto que se conoce como banda ancha móvil mejorada, Enhance Móvil Both Band. Esto quiere decir, sabemos que las comunicaciones de banda ancha siempre son mejores, porque si pensamos en el espectro radioeléctrico, cuanto más campo tenemos, pues más cosas caben. Por este sentido, cuanto más ancha es la banda, más información cabe en ella. Entonces, el 5G, de alguna manera, habilita el uso mejorado de esta banda ancha móvil. Otro aspecto, la alta fridelidad y la baja latencia. Ultra reliable, low latency communication. Alta fridelidad, en dos sentidos. Una comunicación es fiable cuando yo tenga certeza de que lo que yo estoy transmitiendo va a llegar. Si yo hablo, por ejemplo, con Miguel, que está allí sentado al final del top, la comunicación es fiable si yo le doy una voz y él se entera, pero por el camino hay obstáculos y puede que no le llegue, pues eso sería menor fridelidad a la comunicación. Es más fiable en ese sentido, porque por la calidad que exige el 5G, necesitamos que sea una comunicación fiable. Los servicios que están vinculados al 5G necesitan de alta fridelidad, luego veremos por qué. Y baja latencia, que esto también es muy importante. Aquí abajo tenemos una tabla de datos, ¿vale? Entre los que destacamos, por ejemplo, la latencia. La latencia es el retardo en la señal. Con el 4G tenemos un retardo medio de 25 milisegundos, que es bastante aceptable. 25 milisegundos no es nada para nuestra percepción. Pero ejemplo, con el 5G se alcanzan las latencias exteriores a milisegundos. Para que nos hagamos una idea, el umbral de sensibilidad nuestro del ser humano son 10 milisegundos. Esto quiere decir que si hay un evento que ocurre en el milisegundo 4 y otro en el milisegundo 8, no vamos a distinguirlo como dos cosas que han pasado en distintos momentos temporales, sino que para nosotros van a suceder a la vez. Por lo cual, esto quiere decir que con el 5G en su apogeo, en su plenitud, vamos a poder, por ejemplo, tener videoconferencias prácticamente en tiempo real. O sea, yo podría estar gracias al 5G hablando con vosotros a detrás de una pantalla y me escucharíais prácticamente a la vez que aquí físicamente. A lo mejor algo así dicho es difícil de entender, pero va a ser así. Y es una de las muchas virtudes que va a tener esto que haya baja latencia. Porque hay muchas comunicaciones que necesitan ser rápidas y cuanto más rápidas más eficientes son también. Otro aspecto, comunicaciones masivas máquina-máquina. La mayoría, la inmensa mayoría de comunicaciones a nivel mundial ocurren máquina-máquina. Máquina-máquina podemos entender con el ordenador, por ejemplo, conectado a otro. Los máquinas-personas, por ejemplo, yo utilizando mi teléfono móvil. En el caso de las comunicaciones masivas máquina-máquina, pues podemos imaginarnos, por ejemplo, una central logística, un servidor de datos, cualquier sitio en el que haya un montón de equipos que necesiten conectividad entre ellos y compartición de datos permanente. El 5G es uno de los aspectos que tiene en que para la misma porción de espectro, para la misma parcela de nuestro campo, va a poder crear más enlaces, por lo tanto, conectar más máquinas. Hay estudios que dicen que de aquí a pocos años el tráfico de datos va a aumentar en una magnitud de 10. Va a haber 10 veces más tráfico de datos que actualmente. También otro estudio que dice que ahora mismo existen 25.000 millones de dispositivos conectados a Internet y que en 2025 van a ser 75.000 millones. Con lo cual, este fenómeno que no se puede evitar necesita de una estructura que lo soporte. En este caso, está el 5G. Y por último, y lo más importante, también hay que garantizar esa eficiencia de enlaces. ¿Cómo lo hacemos? Por un lado, con el Massive Multiple Input Multiple Output. Esto quiere decir que tenemos varias antenas transmitiendo y recibiendo. Por cierto, cuando digo antena, que nadie se imagine la típica parabólica enorme el teléfono. Y por ejemplo, hay antenas que son así, ¿vale? en plan microchip, para que nos entendamos. Pues hoy en día, casi ningún dispositivo tiene única antena. De hecho, nuestro móvil, si es más o menos nuevo, va a tener siempre mínimo dos. Una para transmitir y otra para recibir. Y en este sentido, el 5G habilita a raíz que se conocen arreglos de elementos de hasta 16, perdón, de mínimo 16 unidades. Hasta 128. Esto quiere decir que tenemos hasta 128 pequeñas antenitas radiando. Y no son 128 antenitas todas haciendo lo mismo, sino que gracias a otra tecnología que se llama Beamforming, formación de ACES, no estamos radiando en todas las direcciones de la misma manera, sino que yo estoy aquí y la cobertura no me va a llegar porque me tiene que llegar porque radia a todos lados igual, sino que la antena que me está transmitiendo la información va a saber dónde estoy y me va a enviar toda la potencia que pueda en mi dirección. Y lo mismo va a hacer con vuestro móvil, con el suyo y tal, y se va a comportar de manera inteligente para que a cada uno le llegue la cobertura de mayor medida. Esto es lógica, el que mucho marca poco a pie, hasta ahora las antenas siempre radian de la manera más uniforme posible, porque cuanto más uniforme pues más cobertura llega a todos, ¿no? Pero en este caso lo que queremos es ahorrar potencia. Si nosotros direccionamos la potencia, la directividad, que se conoce en términos radioeléctricos, vamos a tener mayor calidad de servicio para cada uno de nosotros. Y eso lo habilita el hecho de contar con muchos elementos, el máximo. Casos de uso, porque también estoy contando esto, pero bueno, esto es para que se va a utilizar. Pues voy a poner un ejemplo, aunque hay una infinidad, podéis vosotros también buscar alguno de ellos. Internet de las cosas, esto seguramente lo habéis escuchado, todo conectado a Internet, absolutamente todo, tenemos aquí varios ejemplos. El microondas, conectado a Internet, la nevera, conectado a Internet, el coche, conectado a Internet, todo controlado por Internet. Podemos tener una red doméstica en la que todo esté controlado por una misma red. Nos metemos en nuestro ordenador y sabemos, por ejemplo, qué productos tenemos caducados en la nevera. Por poner un ejemplo, la aplicación que puede tener. O por ejemplo, podemos programar microondas en este ordenador también. Lo que sea, cualquier cosa que se pueda hacer por Internet, aplicado a estos elementos. Esto también tiene su aplicación en las conocidas como ciudades inteligentes o Smart Cities. Esto es llevado al concepto de ciudad, donde mediante el despliegue de pequeños aparatos, volvemos a comunicaciones, máquina a máquina. Esparcidos por el territorio, podemos tener, por ejemplo, control de la calidad del agua, gestión del tráfico inteligente, control también de los parques urbanos y de la calidad del aire en ellos o de las condiciones de los riesgos que habitan en ellos. Cualquier cosa que se pueda monitorizar mediante sensores, por ejemplo, va a habilitar el 5G, porque va a haber un montón de dispositivos conectados a la red y, como os he dicho, esa cantidad de enlaces va a ser validada por el fondo de los 10. Por si lo preguntáis, en esta hora hay proyectos interesantes de los que luego hablaremos, como por ejemplo el de Villanueva, en el que se quiere hacer una especie de Smart City en la parte más central de la ciudad. Otro, que también puede ser muy polémico, la cirugía remota. Ya es algo que se practica, es decir, no es que el robot vaya solo, sino que hay alguien que está en otra sala pendiente de que el robot esté en su trabajo, pero hay un brazo robotizado y que volvemos a lo mismo como he dicho antes. En una cirugía, os podéis imaginar que si está controlado el robot por Internet y por datos es súper importante que sea rápido en movimientos y en reacción por si ocurre algún improvisto en ella y también que sea fiable, que responda a las instrucciones. Pues esto ya es una realidad. Se está haciendo en algunos hospitales sobre todo que ha dado más por investigación aquí en España, pero sí que está sucediendo y puede que pronto se implante en nuestra sociedad. La conducción autónoma, que el coche vaya solo. Esto no es una imagen en la que se esté dando eso, pero es simplemente ilustrativo, ¿no? Que cada uno de estos coches sin necesidad de un conductor, sino que gente simplemente de pasajeros en el coche, pueda ir tranquilamente sin volante ni siquiera y el coche va a detectar los obstáculos, la velocidad a la que tiene que ir y todo también supervisado porque si volvemos al tema de la Smart City va a haber un control inteligente del tráfico. Los semáforos van a estar conectados y van a actuar dependiendo de la cantidad de coches que esté circulando. Ya veis que esto también es muy traversal y puede ir evolucionando con infinitas posibilidades. Muy interesante también las aplicaciones agrícolas, el hecho de que nosotros podamos hacer un mapeo bidresional de un vehículo de nuestros cultivos y controlar la cantidad de agua que necesitan, cuánto le puede quedar para su tratamiento en la fase en la que se encuentre, monitorización de todo tipo, la humedad, la presencia de parásitos, en fin. Aquí le interesa este tema, ya os digo que es muy interesante esta aplicación, sobre todo en esta madura, puede tener muy buena protección. Vale, ya os he dicho varios casos de uso conocidos, sobre los que os invito y os interesa investigar un poco más porque ya digo hay una infinidad de información y ahora quiero hablar sobre los tipos de 5G porque a nosotros se nos lleva diciendo desde 2018 que el 5G ya está aquí, que no sé qué, pero os quería decir que el 5G de 2018 no tiene absolutamente nada que ver con el 5G que hay ahora y el que hay ahora no va a tener nada que ver con el que hay en 2030. Y eso tiene que ver con que nosotros a la hora de sacar manifiestos y digamos nuevas leyes de comunicaciones y de cómo funciona el estándar de la tecnología nos movemos por generaciones pero la realidad es que es un proceso continuo de continua evolución de hecho ahora mismo el 4G que está implantado se llama LTE 4G Long Term Evolution lleva el año de 2011 hasta los dos días y ya poco poco se irá dejando para dar paso al 5G entonces en este sentido tenemos tres tipos de 5G que es interesante distinguir por lo que voy a contar ahora Dynamic Spectrum Selling es la primera fase del 5G es la más sencilla de implementar porque el despliegue es virtual esto quiere decir que no utilizamos nuevos equipamientos y que gracias a que ahora las redes están definidas por software nosotros mediante un ordenador programando cambiamos para que la compartición del espectro sea dinámica esto quiere decir volviendo al concepto de las portadoras que nosotros no hay más parte del espectro vamos a combinar portadoras de 4G con capacidad 4G y portadoras 5G con capacidad 5G que obviamente es superior esto es la primera fase y la que agilita que dispositivos que todavía no son compatibles con 5G pueden utilizar esas ganas de frecuencia aunque ya os digo que por los resultados obtenidos hasta ahora esto es más bien un 4.5G y es lo que la mayoría de compañías ahora mismo están desplegando porque es el despliegue más barato y más lógico 5G no estándalón o 5G no autónomo ¿por qué se llama así? pues muy sencillo vamos a hablar de los elementos de nuestra red 5G en primer lugar tenemos el core que es nuestro corazón es el cerebro de toda la red que orquesta a dónde tiene que ir la información y de qué manera llega tenemos nuestra red de acceso que es el medio por donde discurre la información si es comunicación inalámbrica pues irá por el aire si es cableada pues puede ir por fibra por facial por cable de par por lo que toque dependiendo del servicio y por último el sector que somos nosotros luego sabéis que esto puede darse la vuelta que es otro problema de información pero no tiene por qué llegar aquí de nuevo esto simplemente orquesta si nosotros estamos conectados a una antena que está muy cerca y el usuario que va a recibir la información también está cerca pues la comunicación no va a llegar otra vez para atrás del todo ¿vale? mientras hace que conozcamos esto dos planos de información que se transmiten ¿vale? plano de control donde va la información necesaria para garantizar la calidad del enlace la frecuencia la que emitimos la potencia que necesitamos el origen el destino en el caso de internet la dirección IP todos estos estos planos que necesitamos para garantizar la calidad del enlace y el plano de datos que es la información que transmitimos si por ejemplo es un whatsapp pues van a ser textos si es un vídeo pues será un fotograma con el 5G no está en balón estamos utilizando toda la infraestructura existente del 4G pero estamos instalando nuevas antenas en esta franja ¿vale? la antena está un poco entre el son la interfaz entre el receptor y la red de acceso que utiliza la interfaz 5G New Radio ¿vale? en la que estamos transmitiendo todavía control con la interfaz de 4G pero datos a la velocidad del 5G y esto también es una fase del despliegue que está actualmente en desarrollo y ya hay muchas compañías en España las cuatro principales las hablaremos después que ya han desplegado por ejemplo en Mérida antenas de este tipo para el vino estandarón y luego por último tenemos la última fase que es el 5G totalmente independiente que tiene que ver con que toda nuestra estructura va a ser 5G con capacidad de 5G es decir esto que hemos hablado antes ¿vale? esta tabla de aquí con velocidades es una cosa que no hemos utilizado pero bueno un giga por ejemplo de pico de transmisión por segundo ¿vale? eso solo va a ser posible cuando tengamos el 5G independiente que ahora mismo en España está en desarrollo y todavía no se ha explicado pero para esto todavía faltan años y es muy importante que conozcamos esto porque cuando nos dicen que el 5G se ha desplegado pues tenemos que saber que es un 5G en desarrollo ¿vale? y que para el 5G de momento al menos en España no hay prisa no hay prisa por comprarse un móvil incompatible con 5G ni hay prisa todavía en la jornada porque está en una fase inicial tirando a a algo ya más consolidado ¿no? el 5G en España ¿qué ha pasado con el 5G en España? es que se empieza a hablar de ello el release del 3GPP que es el organismo mundial que se encarga de lanzar los estándares de telecomunicaciones es un documento de 600 páginas donde explica todo eso el 5G lo recomiendo leerlo se publica en 2015 dos años después el gobierno español saca el plan nacional del 5G un documento donde se explica qué consiste el 5G cómo se va a despegar en los años venideros y además se habla de que nuestra formación es beneficiosa y necesaria beneficiosa por todo lo que hemos hablado hasta ahora en sus casos de uso se hace especial hincapié en el turismo ya sabemos que en España es parte importante del producto interior bruto y también necesaria es importante también este aspecto de que la tecnología avanza y de que en España también tenemos una cosa de no quedarnos atrás ¿no? no solo de no quedarnos atrás sino de intentar darse la punta de lanza de Europa que bueno eso ya lo veremos que es más o menos realista dependiendo de lo que hacen el resto del país ante este plan y ante este tema surge una cosa que es que se necesita algo de retroalimentación sobre lo que piensa la sociedad sobre esto para ello se hace una consulta pública en la que participan libremente 51 agentes son agentes de todo tipo hay agencias de telecomunicaciones hay organizaciones no gubernamentales hay ayuntamientos empresas tecnológicas y simplemente era una serie de preguntas que se respondían y las que se dan a su parecer las agencias tecnológicas por ejemplo de que hablaban pues de que va a ser muy importante compartir esa estructura entre ellas llegar a acuerdos y estar todos digamos reanudando la misma dirección para que el desarrollo sea rápido y eficaz una intervención también muy importante que luego retomaremos es la que tuvo Ecologistas de Nación porque dijeron con mucha razón que estaba hablando mucho de 5G pero que aquí nadie presenta un informe de que sea seguro para la población su despliegue se está confiando ciegamente en los pocos avances sobre investigados hasta este punto sin tener en cuenta cómo puede afectar a la salud y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta luego retomaremos a este tema como bien sabemos es un proceso que está afectado por la pandemia este es el calendario inicial ¿vale? esto de revisitar esto es el primer tipo de 5G como hemos visto el segundo y el tercero pues se pensaba que el primero iba a estar con totalidad desplegado en 2020 ¿vale? esto es un calendario inicial de pronósticos cuando se hizo el plan ¿vale? el segundo 2021 y después el 2022 estos son los pilotos los servicios comerciales vendrían después pues como ha habido una pandemia promedio todo se ha retrasado y ahora este plan se ha sustituido bruscamente por un documento que se llama agenda 2025 donde el objetivo bueno al margen de esto se crea esta recuperación de la función de silencia donde entre otras cosas se trata el 5G y que los presupuestos para tecnología estén repartidos en consecuencia de los gastos que ha conllevado la pandemia y también una nueva idea general de comunicaciones también de 2021 donde va a ser quizás mucho la inversión en el chiegue el poder que van a tener la operada telefónica y el papel también de la comunicación del mercado de telecomunicaciones que es la que regula un poco como se licitan las bandas ahora veremos lo que es entonces lo que decía en la agenda 2025 el objetivo es garantizar un 100% de cobertura móvil por encima de 200 Mbps esto quiere decir que todos tengamos 5G en nuestro móvil a 2025 estamos ya a 2023 y de momento bueno se está encaminado pero es un objetivo que quizás 2025 como tal no se cumpla quizás un poco después por todo lo que estamos hablando el uso del espectro ya hemos hablado de lo que es el espectro y de lo que son las frecuencias el 5G se va a transmitir o se transmite en tres bandas la primera es esta ¿vale? entre los 700 y los 800 MHz que fue licitada en julio de 2021 con el siguiente reparto en esta banda tienen propiedad telefónica Vodafone y Orange son pequeños bloquecitos pequeñas parcelas de 10 MHz y es la banda que peor funciona en cuanto a velocidad funciona peor en velocidad pero en mayor presentación esto quiere decir que para una misma potencia va a llegar más lejos con las ondas electromagnéticas es lo mismo que con la acústica una onda de menor frecuencia va a tener más recorrido por eso por ejemplo cuando nos alejamos de una fiesta solo escuchamos los graves así a varios kilómetros sin embargo los ruidos más agudos se pierden pues aquí es lo mismo a una frecuencia menor vamos a tener menor velocidad de transmisión pero mayor penetración por lo tanto por aquí está dejando el despliegue esta banda es conocida entre otras cosas porque es la que ha requerido realizar el segundo dividendo digital eso que conocemos como otra cambiar las frecuencias de televisión digital terrestre a frecuencias inferiores ¿por qué? por lo que hemos hablado el campo es limitado nuestro espectro es limitado y con la aparición de nuevos servicios tenemos que reordenar y en este sentido el damnificado ha sido el TTT pero no hay problema porque lo que había era espacio de sobra en esa parte simplemente se ha transmutado y esa parte quedó libre para habilitar el 5G en su primer estadio la banda de los 3.5 que es la que tiene mejor compromiso entre velocidad y penetración pues fue reordenada porque ya estaba habilitada para 4G simplemente se ha transformado para 5G fue reordenada también en julio 2021 ¿vale? y ahí es donde va a estar la mayoría del tráfico porque es la banda más común la que va a ser más frecuente en las ciudades y por último donde van a estar por su alta febrilidad porque es una banda de mayor frecuencia y por lo tanto mayor velocidad van a estar los servicios más acuciantes ¿vale? más críticos que era de los 26 GHz que es solicitada recientemente y todavía se está estudiando qué uso se le va a dar porque en esta banda están también por ejemplo los servicios satelitales y hay riesgo de interferencia entonces eso se está estudiando muy bien y hasta que no sea algo clarividente no va a entrar en juego lo he dicho he puesto aquí un ejemplo de cómo se ha licitado la banda de 700 MHz esta banda de 700 se queda por seguridad y es curioso ver pues eso que Telefónica tiene dos bloques Vodafone tiene uno perdón Vodafone tiene dos es que el naranja y el rojo se distinguen regular y Orange tiene cuatro pero son como más pequeños aquí por ejemplo MaxMobile que es la cuarta operadora de mayor poder en España no tiene bloques en propiedad pero sí que los tiene compartidos luego veremos que sí que tiene propiedad en otras bandas situación actual de despliegue esto es el ejemplo de Vodafone que es una empresa que siempre ha presumido de ser los primeros en desplegar 4G y en desplegar 5G ya habían tenido 5G en 2019 en España en Madrid lógicamente no sé si finge bien pero actualmente esta es la cobertura de 5G no está en Dalón la versión intermedia la que ahora está teniendo algo más de desarrollo para diciembre de 2021 pido disculpas si algún dato está o desactualizado pero los informes ya sabéis que son periódicos y a veces que la información esté al día es difícil como vemos pues en el caso de Extremadura bastante poquito en las teorías importantes y sobre todo lo más destacable es la zona central Madrid y todo el litoral Mediterráneo donde el despliegue se ha aumentado luego veremos de qué dependen esas cosas esto también es importante lo que hemos hablado distinguimos el despliegue que se está realizando entre las compañías las cuatro hemos dicho Oran Podafone Movistar y Más Móvil y distinguimos entre los tipos de 5G bueno perdón aquí está el 5G no está en Dalón el DSS que es el 5G más tirado el 4G y el actual el 4G que está mayor de uso ¿vale? Coemos Oran por ejemplo ha apostado de lleno por el 5G actualmente aunque también hay que decir que inicialmente solo desplegó DSS y que en muchos pueblos decía que era 5G pero era despliegue virtual muy cercano al 4G Vodafone ya se ha olvidado del DSS nunca ha sido muy partidario de utilizar eso y simplemente pues hay un 50-50 ahora mismo en las ciudades de Vodafone en el caso de Movistar pues ha sido más conservador ¿vale? en el caso de Movistar es también peculiar porque ellos tienen toda infraestructura en propiedad sabemos que Movistar ante Telefónica era uno de los monopolios que había en España las comunicaciones y hay una serie de normas en las que hacen a Movistar propietario de la infraestructura pero mediante el acuerdo marco que se llama está obligado a compartirlas ¿vale? entonces el caso de Movistar es un poco peculiar pero vemos que es un despliegue más conservador mayor digamos de manera más poblatina y el caso más móvil el que también ha abogado pues por un despliegue más 5G actualmente ya digo que estos datos a lo mejor hace 6 meses de otra manera también muy destacable el caso de los pueblos donde vemos que el 5G todavía está casi inexistente en Extremadura vamos acercándonos poco a poco a lo que somos nosotros ¿vale? interesante hablar de cómo están los índices de desarrollo tecnológico en esta región que por muchos informes es de las más pobres de Europa en muchas facetas y una de ellas pues es el desarrollo tecnológico esto es la media ¿vale? de varios parámetros de varios índices en Extremadura en porcentajes y en España vemos que casi todos están cercanos por si alguno no lo deje en las distancias hogares con estado de internet en Fladura por 79,3 en España un tiro con 4 muy parejo cobertura 4G también muy cercano 99,6 y 99,8 cobertura de banda ancha por encima de los 30 Mbps que esto es 4G LTE también muy parejo 90,94 y aquí es donde se nos caemos con todo el equipo que es el despliegue el 5G en España tenemos cobertura de banda ancha por encima de los 100 Mbps en el 83% del territorio en Estradura estamos apenas en el 65 aquí tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho DSS y todo esto así que Estradura todavía a pesar de mapas como este que lanzó a la ANS en 2021 y que vemos que hay mucho 5G 5G es lo moradito tenemos que tener en cuenta eso que el aire directo es DSS y que no es un 5G ni mucho menos en plenitud todo esto os lo cuento para que cuando veamos mapas de este tipo o informes que se saquen pues sepamos que puede haber no una mentira pero sí que oculten ciertos datos para obviamente ensalzar la actividad de la empresa tampoco quiero hablar mal de ninguna en concreto porque cada una tiene su ventaja y su inconveniente y su manera de plantear la situación otra gráfica interesante la evolución de la cobertura por tecnología en Estradura en este caso analizamos la diferencia entre 2016 y 2020 que son los últimos datos que tenemos vemos que está casi todo hay ahí hay dijeros de ascenso dijeros de ascenso de algunos servicios los más notables y los que yo quiero hablar hoy son el FTH la fibra hasta el hogar el despliegue de fibra a cada una de nuestras casas que ha pegado un pelotazo en los últimos años ha pasado del 33% al 75% es una barbaridad España es el si no el tercero ahora mismo es el segundo país del mundo con mayor fibra despegada en kilómetros del mundo solo por detrás creo que de Estados Unidos o de Rusia no recuerdo y eso llama la atención porque en España se invierte mucho en este sentido y vemos aquí que notable estradura es en ese caso hay un plan el PEBA que se llama que ha habilitado que muchos pueblos de poca población unos mil habitantes por ejemplo tengan tipo de servicio en Alemania por ejemplo solo tiene acceso a la fibra óptica el 5% de la población ¿por qué? porque va por el suelo y no ves ni un cable en ninguna fachada que es otro problema que hay aquí en España del que luego haremos la otra tecnología a la que quería hablar es el 4G que también ha tenido su pequeña apogeo ahí en esa franja de 4 años de la que hablamos que ya es algo más lejana y las redes móviles que en 2016 obviamente no había nada de redes móviles de banda ancha y sin embargo en 2020 ya estamos en torno al 40% ahora quizá el porcentaje esté más cerca del 90% como veíamos antes que de esto pero es interesante ver cómo nuestra comunidad autónoma avanza pero siempre va a ir un poco por la entrada de la media nacional para que lo tengamos un poco en cuenta la relación media ambiental sobre el 5G por tratar varias cosas brevemente pues es evidente que va a haber un incremento en el gasto energético ¿por qué? porque estamos diciendo que va a haber un montón más de aparatos pues eso va a consumir evidentemente electricidad ¿qué pasa? que esto lo vamos a compensar con la eficiencia de la presentación 5G si nosotros somos capaces de transmitir para una misma infraestructura la información para la que antes mediante el 4G necesitamos el doble o el triple de equipos esto al final se va a compensar las líneas que entran por las que salen para lo cual varias asociaciones han establecido un informe en el que se habla de que va a haber un 15% menos de emisiones en 2030 solo gracias al uso de 5G en lugar del 4G para que tengamos en cuenta en el caso también de Extremadura por ejemplo es interesante que vamos a traer a muchas empresas ahora mismo en Extremadura estamos en 725 empresas tecnológicas digamos certificadas como empresas tecnológicas ¿vale? y se prevé que gracias a esto pues puede aumentar considerablemente en ciudades donde se está asentando un núcleo de empresas ¿no? de tipo tecnológico como puede ser mismamente Mérida Badajoz-Cáceres y que gracias al 5G estas empresas van a verse atraídas sobre todo las empresas de Madrid atraer aquí trabajadores a montar oficinas y por tanto crezca el empleo en tema de asesoría energética que esto es muy interesante también el tema de monitorizar el consumo de luz el consumo de agua y todo lo que podemos mejorar un poco en nuestro ambiente más doméstico y también en el tema de oficinas todo esto tiene que estar contrastado ¿vale? con la ley de 2013 de evaluación ambiental en la que se obliga a la administración de evaluación ambiental estratégica ¿qué quiere decir estratégica? que se hace antes si la evaluación ambiental se hace después simplemente es evaluación ambiental no es estratégica entonces ¿qué se está haciendo? en lugar de que haya una evaluación ambiental estratégica para el plan nacional que es lo que debería haber porque cualquier plan tiene que tener esa evaluación se está haciendo en cada proyecto en particular pero en ese sentido no pasa nada porque es algo que está establecido en el protocolo de instalación de nuevos servicios de telecomunicación impacto en la salud vamos a uno de los puntos ácidos interesantes de este encuentro ¿qué pasa con la salud? que hemos visto a Miguel Bosé decir cosas raras por la tele hay una recomendación del Consejo Europeo de 1999 ¿vale? 1999 hace 24 años de esta recomendación la que se establece que el umbral de transmisión entre las 10 y 300 gigahercios ¿vale? que es nuestra franja de interés tiene que estar en unos 10 megavatios por metro cuadrado de densidad y potencia esto se mide medio raro perdón perdón vatios por metro cuadrado perdón esto se mide con varios equipos se ponen estratégicamente mediciones temporales dependiendo de donde estén situadas las antenas y esto tiene que garantizarse sí o sí si no no es viable colocar equipos que emitan radiación electromagnética tiene que cumplir esa recomendación por supuesto hay parte de la comunidad científica que dice que esto ya está un poco soleto porque se recomienda revisión como podemos imaginar no existen las mismas emisiones radioeléctricas hace 24 años que ahora pero bueno de momento se toma todavía como un estándar que está bien que es aceptable por otra parte la OMS que es una parte de la OMS muy importante en 2011 establece que los campos electromagnéticos de la frecuencia se incluyen en el grupo 2B de agentes cancerígenos con cierto riesgo aquí por ejemplo está también uso de insecticidas y de pesticidas para los cultivos pero por ponerlo en contexto el siguiente grupo que es el grupo 2A de agentes cancerígenos constatados está por ejemplo el consumo de carne el consumo excesivo de carne animal entonces está bien que se incluya aquí porque los campos electromagnéticos de radiofrecuencia no es algo sobre lo que se pueda trabajar a la ligera hay que establecer unos límites como hemos visto aquí arriba pero viéndolo con perspectiva no es algo llamativo ni preocupante en esta lista si la leéis hay un montón de cosas que pensamos que son inofensivas y que son agentes carcinógenos porque así sabemos nada pero lo dicho vais a ver que hay cosas muy normales en esa lista y que no no hay que armarse por esto porque este grupo es relativamente de bajo riesgo ¿vale? sobre todo aquí se habla de la alta exposición no es que cualquier campo electromagnético nos vaya a causar cáncer sino una alta exposición y de una manera predeterminada puede hacernos padecer este tipo de acepciones ¿no? la orientadora de funcionamiento de la Unión Europea en la que habla de que en este rango de frecuencias la sobreexposición voy a insistir en eso no hay elizante la variación no hay elizante que en este caso puede provocar calentamiento de tejidos corporales ¿vale? porque al final estamos transmitiendo energía y la energía cuando se acumula es calor y esto puede tener acepciones muy severas en nuestra salud el tema de que se nos caliente el tejido corporal pero ya digo esto es algo que se evita gracias a este umbral luego también comentaré que en los planes municipales se establece un umbral más restrictivo que este por seguridad hay estudios de menor calado en los que se habla por ejemplo de que las ondas a las que se tramite el 5G son de alguna manera simpáticas con las ondas a las que resuenan no está ganando la sudorípara y que por lo tanto ahí puede haber un problema también otros estudios que hablan de afecciones cardíacas pero como todo tiene que pasar por los métodos científicos y estos son estudios de menor calado y que no han tenido buena acogida en la comunidad científica el pensamiento actual es que no existe ningún estudio riguroso que presenta pruebas suficientes para alertarse esto tiene dos lecturas por un lado no hay nada que demuestre que el 5G es peligroso y por otro a lo mejor es que todavía no hemos sido capaces de demostrarlo entonces por suerte o por desgracia es algo que de aumento se toma por controlado y que solo va a ser estudiable y aplicar medidas sobre ello cuando ya esté instalado entonces esto de aumento piense lo que quiera al respecto pero esto de aumento es lo que tenemos que aunque existen esfuerzos por parte del gobierno de las asociaciones a nivel europeo y existe consenso sobre que esto es una prioridad de garantizar la seguridad y la integridad de nuestra salud de aumento no se ha dado ninguna evidencia para preocuparnos y esto es con lo que se tiene que quedar pues eso la parte más rigurosa de método científico y de demostraciones porque al final esto no deja de ser pues eso algo que tiene que ser demostrado y que no se puede basar en hipótesis aquí tenemos aquí tenemos nuevamente respecto al radioeléctrico ¿vale? clasificado desde aquí cualquiera que antes y aquí quería hacer distinción entre radiaciones no ionizantes y ionizantes en la ionizante por ejemplo se encuentran los rayos X y la radiación nuclear estas sabemos que son peligrosas y la gente que tiene que trabajar cerca de ellas o cuando nosotros hacemos una radiografía por ejemplo sabemos y somos advertidos que estamos expuestos a una radiación peligrosa no obstante nosotros que estamos ahí con el entorno de la infecuencia y las microondas estamos en radiaciones no ionizantes y por lo tanto no peligrosas en grosso modo ¿vale? dependiendo del caso ya hemos hablado de la sola exposición pero a priori no tiene por qué ser peligrosas per se esta sí también por aquí están las rayos ultravioletas y todo eso que sabemos que sí y que está documentado y demostrado vale pasamos ya del drama luego os preguntaré si nos parece todo esto pero bueno ¿cómo se realiza el despliegue? porque vosotros podéis pensar hoy ¿por qué ahora nuevas antenas? ¿quién decide dónde se pone esto? ¿y por qué se ponen más? ¿por qué se ponen menos? como hemos dicho el 5G va a trabajar a frecuencias altas mayores que la del 4G esto quiere decir que se van a tunar más fácilmente y por lo tanto que vamos a necesitar equipos más cerca de otro donde antes había una antena que cubría una extensión de un kilómetro cuadrado de cobertura ahora vamos a tener en torno al orden de 40 antenas ¿vale? va a desalarme porque no son antenas parabólicas ¿vale? o sea va a haber antenas grandes antenas pequeñas ahora lo logremos ¿cómo se establece la arquitectura R? ¿cómo desplegamos 5G? ¿cómo planificamos? por ejemplo yo voy a poner 5G en Mérida ¿cómo se hace? pues lo primero lo más importante es ver cómo se hace la red de acceso que al final es la que permite que la información vaya del core o de otro usuario hasta nosotros ¿por qué es importante? porque es la que va a dividir entre información que está transmitida con calidad o sin ella la red de acceso tiene una parte cableada por fibra óptica mayoritariamente y una parte inalámbrica que es la de las antenas que llegan a nosotros radiando por el aire ¿cómo es la infraestructura? si tiene redes convergentes ¿esto qué quiere decir? que en lugar de que cada tecnología tenga su despliegue sus cables y su vamos, trepto circulando por la pared se atendiendo a que todas vayan por el mismo sitio ahora veremos la situación que lo muestra mejor por eso hablamos aquí de compartición de recorrido con servicios de fibra de red fija ¿vale? ¿por qué en la ciudad óptica no es probable? hay otras alternativas existe el tema por ejemplo de transmitir todo por el aire ¿por qué eso no es viable? por lo que hablamos nosotros si por ejemplo queremos hacer un embalse o sacar simplemente energía mediante el agua la manera que hemos encontrado más eficiente es estancándola ¿no? en un sitio y cuando se acumula mucha dejar que pase y eso genera energía ¿no? pues esto es lo mismo si nosotros tenemos radiación y queremos que discurra por el mismo sitio con la mayor potencia posible la confinamos en un cable por eso las radiaciones aéreas y alámbricas van a ser menos eficientes y por eso hoy en día aunque parezca mentira el 99% de las comunicaciones son cableadas aunque nosotros tenemos en mente el móvil tal la antena no sé qué pero os invito por ejemplo a investigar sobre los cables que hay por el océano que no son pocos y son una barbaridad y por ejemplo discurren desde España hasta América y por ahí van todos nuestros datos es impresionante como se despliegan como se mantienen porque eso está a muchos metros de profundidad pero la verdad es que como os digo la teoría de comunicaciones hoy en día están por cable y por eso se tiende a redes cableadas aunque luego residualmente el extremo sea una antena que llega a nuestro teléfono ¿por qué ha sido la óptica? puede ser yo que sé cables de par cables de Ethernet pues porque por un lado tienen unas estaciones de enlace está demostrado que transmitir en luz es mucho más eficiente que transmitir impulsos eléctricos y por otro lado porque en España y en Estadola en particular como hemos visto antes hay un despliegue brutal de fibra y no solo hay un despliegue brutal y un y un servicio que está cubierto con creces sino que hay una sobredimensión existe lo que se llama fibra oscura ¿vale? son fibras que se despliegan cuando queremos poner por ejemplo fibra en un pueblo y permanecen en desuso ¿por qué se pone fibra de más? por si hay avería por si quiere adquirir en un futuro para otro servicio como este y demás hay dos millones de kilómetros de fibra oscura de España aquí tenemos los propietarios de cada una de ellas el que tiene más fibra oscura desplegada es la Intel que es una fibra de la red eléctrica esto es muy interesante que lo sepamos que la propiedad de la fibra óptica en este caso es de empresas que no son operadoras que lo tienen en régimen de alquiler como he dicho que Telefónica tiene infraestructura en propiedad pero no es la fibra son los equipos son los pósters son los que se sostienen por ejemplo esos equipos todo esto es para que tengamos un poco de perspectiva sobre el asunto lo que habla de redes convergentes aquí tenemos una central donde existe un múltiple sol que se llama para que todo vaya en el mismo espacio múltiple sol en el dominio de la longitud de onda un punto flexible de distribución dependiendo del servicio que estemos desplegando un acceso multiusuario a los terminales y aquí ya donde desplegamos los servicios por un lado va a estar los de tipo empresarial donde hay redes dedicadas pensad por ejemplo en cualquier empresa grande pues seguramente tenga su red dedicada de fibras para esa empresa de en este caso antenas para esa empresa entonces van a tener servicios dedicados el FDTH que es nuestra fibra hasta el hogar y aquí pues el 5G lo que he dicho por un lado las small cells que ahora hablaremos de ellas y por otro lado la red fija combinada con 5G esto es una red convergente en la que tenemos una sola infraestructura para muchos servicios y esto es a lo que se debe tender hoy en día volviendo al tema de los cables se sigue creando fibra a la vez que se está retirando red de cobre ahí si os paráis a mirar las fachadas hay una entenida de cable que está ahí colgando y la verdad es que es un feísimo y eso es algo que se tiene que mantener porque afecta a la estética y también el dinero si tú retiras un cable de cobre luego lo puedes vender y en este sentido pues es algo que se está haciendo a que todo transcurra por una red por un tema económico y también por un tema visual y de respeto también por la estética en este caso una vecindad por ejemplo tipos de antenas ¿vale? lo he dicho no son antenas grandes ni parabólicas tenemos varios tipos de antenas macrocel ¿vale? que son las típicas antenas que podemos ver en cualquier lado de varios paneles así dispuestos equidistantemente para tener cobertura a 360 grados pueden ser 3 pueden ser 4 luego leemos a una foto y os diré eso es una macrocel su coste de despliegue está en torno a los 190.000 euros se localiza en grandes torretas por eso siempre son visibles desde la calle por ejemplo en azoteas en grandes mástiles etcétera etcétera mejor cobertura a baja frecuencia otra característica de las frecuencias y de las señales es que los equipos grandes trabajan mejor a menor frecuencia perdón y para mayor frecuencia van a necesitar pequeñas antenas como pueden ver en los teléfonos móviles entonces en este sentido ahora lo que se están desplegando son macrocel antenas grandes que podemos ver a simple vista microcel que es un despliegue que va a empezar dentro de poco pues son los tipos de antenas mimetizadas como seguramente se puede en el entorno aquí tenemos un ejemplo de Ericsson que por cierto es la empresa que va a llevar a cabo el despliegue de infraestructura en España es la que ha comprado ese concurso y tenemos un ejemplo a lo largo del ejemplo y pasa bastante esa presididad nadie diría que son una antena aquí tenemos otro ejemplo en una alcantarilla ya digo aquí se intenta aprovechar espacio de alguna manera para respetar esa estética luego ya veremos que hay casos en los que más o menos se hace lo que se puede y estos son microcel ¿vale? diseñadas paradas concurridas donde la necesidad de cobertura sea mayor sea acuciante haya mucha concentración de personas ¿cuál es el problema de estas antenas? pues lo que hemos hablado mayor frecuencia dispositivos más pequeños vulnerables a todo tipo de obstáculos paredes lluvia por eso viene que haber muchas como hemos dicho en torno a 40 por kilómetro cuadrado pero bueno sabiendo ya que son así tampoco da mucho miedo ¿no? entonces seguimos picocel ¿vale? ya bajamos en precios pero no tienen por qué en prestaciones esto ya es algo que se va a utilizar a nivel empresarial en sitios públicos como por ejemplo colegios hospitales ¿vale? y es para garantizar una cobertura tanto interior como exterior ¿vale? y va a servir sobre todo a nivel corporativo son más pequeñas que las microcel pero tienen prestaciones parecidas ¿vale? simplemente que son para otro tipo de despliegue de redes dedicadas no de uso doméstico ni de uso digamos social a nivel ciudadano y luego por último el acento cel que puede ser perfectamente de tamaño en una arma de incendio ¿vale? en una habitación serviría para cobertura local y interiores ¿por qué queremos cobertura local y interior si supuestamente hay wifi? bueno pues otra de las cosas que va a evitar el 5G es que progresivamente desaparezca la red fija y todo sea red móvil es decir vamos a dejar de tener router en casa y lo que vamos a tener son pequeñas centros de esto va a ser muy progresivo a lo mejor tardamos en verlo yo que sé qué decir los 10 años pero esto va a tender próximamente a que todo esté en la red móvil porque de esa manera se controla mejor y al final pues como he visto antes la diversificación de servicios también dificulta mucho ese mantenimiento entonces si todo está al mismo sitio pues es más fácil de mantener como podéis imaginar ya hemos numerado de mayor a menor tamaño y también de mayor a menor prioridad estas ya están muy asentadas estas están en ellos se están desplegando muy poco a poco y esto todavía lo hemos visto de momento vale ya sabemos que antenas se despliega sabemos cómo es la red de acceso dónde las ponemos cómo las ponemos y dónde porque yo puedo ver si lo siento y decir ahí aquí no sé qué pero hay que seguir un modelo ¿cómo es el modelo? necesitamos predecir el comportamiento de la relación del entorno ¿vale? porque el entorno tiene obstáculos el entorno es irregular existe un relieve en el término el término radioeléctrico entonces tenemos dos posibilidades por un lado están los métodos empíricos ¿vale? se basan en mediciones y sirven para escenarios concretos esto es yo por ejemplo cojo como ejemplo Mérida y hago mediciones con antenas piloto pum 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 y saco una fórmula y con esa fórmula hay que hacer el despliegue en Mérida pero esa fórmula eso no vale para Mérida porque está probado y detectado en Mérida pues esos son los métodos empíricos ¿vale? son menos recomendables pero cuando se hacen condicionalmente en un sitio específico son muy efectivos y hay varios modelos muy famosos el 421 Hata o Cúmula Hata el modelo de Young y se han hecho para distintos tipos de ciudades ciudades con rascacielos ciudades de tamaño medio ciudades con entornos suburbanos entornos rurales hay varios modelos que siguen el método empíricos pero lo he dicho son para situaciones concretas y muy meticulosamente estudiadas el tema del método empíricos pues es la otra posibilidad que es intentar aglutinar todos los factores que pueda haber y que tenemos los físicos en una única recomendación en este caso la de la ITU aquí tenemos un esquema donde lo que se trata de eso es modelar todo lo que pueda pasar con la señal en el espacio estemos donde estemos el fenómeno es como la difracción de la luz perdón de la luz de la señal pero conocemos el ejemplo de la luz ¿vale? la difracción el tema de la la línea del horizonte el rechazo de la troposfera que es un término que sucede con las ondas que rebotan en la troposfera y van hacia abajo otra vez la propia refracción del aire todo eso se modela ¿vale? en un modelo y tenemos una manera de entregarlo en el espacio para esto necesitamos lógicamente tener mapeado donde están los obstáculos una cosa que se llama el cláter que veremos después como es un mapa de cláter de una ciudad donde por ejemplo un obstáculo grande va a ser un edificio de grandes dimensiones y gran altura un obstáculo pequeño puede ser pues contar por ejemplo con que van el pájaro volando son obstáculos y ambos tienen que ser tenidos en cuenta criterios de instalación normativa la lógicasegui en este caso es un despliegue y lo señalaba particular intentamos que todo el mundo tenga cobertura aunque sea de la peor calidad pero que todo el mundo tenga y poco a poco ir detestando donde va a hacer falta ese mejor servicio esa mejor cobertura donde van a estar los negocios que necesiten cobertura digamos para decisiones críticas donde va a haber aglutinación de gente donde va a haber en definitiva más tráfico entonces por eso de lo general o particular cubrimos una ciudad entera y luego vamos a puntos específicos donde haya mayor necesidad por eso lo primero en desplegarse son las grandes torretas la primera fase ni siquiera vamos a establecer nuevas torretas sino que se aprovechan las que ya hay es muy común ahora que veamos como veremos luego en fotos una antena de 4G y se ha puesto al lado una de 5G no tiene sentido si cabe en ese espacio levantar una nueva torreta por el dinero que supone y porque si se puede ahorrar porque vamos a andar solidimensionando de nuevo el entorno por eso lo que se tiende es a condicionar los embajamientos 4G preexistentes en el caso de Extremadura tenemos una ley de protección ambiental para la comunidad autónoma en la que se necesita una evaluación ambiental abreviada del proyecto que está relacionado con lo que hemos visto antes de una evaluación estratégica ¿vale? por eso hemos dicho que ahora lo que se hace es analizar cada proyecto en particular y hacer una evaluación ambiental abreviada teniendo en cuenta las prohibiciones a nivel estatal de España y también los planes municipales en cuanto a los planes municipales yo creo que conozco más porque lo he estudiado bien de Cáceres pero seguramente que es muy similar por las virtudes que tienen las ciudades pues existe una obligatoriedad de técnicas para analizar el impacto tanto visual como acústico como de cualquier tipo el impacto tiene que ser mínimo aunque se expliquen nuevos equipos y eso pasa por cosas como estas acondicionar los embajamientos ya resistentes hay que proteger los equipos protegidos ¿vale? hay que abogar porque en una iglesia por ejemplo no se pongan antenas en un edificio histórico tampoco y eso también pasa por varios niveles de protección humanística que tienen los edificios ¿vale? que en el caso de Cáceres pues como imaginar por ejemplo el caso antiguo pues es imposible poner una antena a no ser que se lleven a cabo ciertas excepciones que veremos después existen restricciones de tipo de retranqueo por ejemplo el retranqueo es la distancia que existe hasta el borde ¿vale? o sea si por ejemplo este es el límite de un edificio y el tranquillo hacia la fachada y lo siguiente es el nivel de suelo pues el trranqueo sería la distancia que hay hasta el borde pues existe por ejemplo en el plan municipal de Cáceres un artista de trranqueo de que si la antena tiene más de 3 metros la distancia hacia el borde tiene que ser mayor de 3 metros no puedes poner una antena en el borde porque se va a dar más por eso la antena siempre se intenta poner en mitad del edificio otra cuestión es que por ejemplo no pueden superar los 8 metros cuadrados de superficie no puedes tener una jota entera en la antena eso es inviable y es insalubre también la altura como hemos dicho que uno puede poner una antena de 20 metros con un edificio de 10 tiene que seguir unas limitaciones ¿vale? y como he dicho es un edificio ejemplo lo que hemos dicho se intenta poner una nueva antena de 4G perdón de 5G en una torreta existente de 4G no hay espacio pues se construye una al lado pero siempre se intenta poner una en el mismo sitio por minimizar el tema de infraestructura aquí lo mismo en el caso de la azotea tenemos dos estaciones en este caso no es porque no haya espacio sino porque esto es de una compañía y esto es de otra o imaginarías que también tiene sus rillas internas y sus cosas entonces luego veremos que hay casos de despliegue de todo tipo esto es muy interesante porque una de las cosas por las que más se apuesta quizá a lo mejor en España no tanto pero sí que hay presencia son las técnicas de limitización es decir que las antenas existan porque la antena no la puedes deshacer si la has puesto ahí pues tiene que estar no hay manera de hacerla ni más pequeña ni más grande la antena es como es y lo que hacemos es ocultarla disimular su presencia integración en fachada aquí hay antenas por dentro esto que parece un tubo o una extensión de lo que es la fachada por aquí dentro dispone antenas esto es importante que sea con materiales que permitan que el enlace se mantenga porque si tú pones una pared de ladrillos aquí la antena no radia tienen que ser materiales estudiados que permitan que la comunicación se mantenga otro tipo de estructura también es el lama esto parece un cartel buitendario pero lo que está tapando es la antena que hay detrás que digo parabólico en este caso estructura primática aquí ya nos metemos en el terreno de la ornamentación ya que vamos a ocultarlo pues hacerlo bonito porque no parece que es una antena aquí es una antena ¿vale? Bradomo esto tiene aspecto de chimenea puede pasar por chimenea directamente y lo que hay dentro es una antena con un papel de tipo ladrillo mátiles tubulares que se ve bastante por la estradura esto también parece yo que sé la chimenea por ejemplo y esta es la que a mí no me gusta porque me parece muy interesante que es el tema de construir árboles artificiales que parezcan árboles pero son antes aquí hay una estructura ¿vale? que parece una palmera pero lo que es es un tubo ¿vale? artificial y arriba ponemos las antenas de color verde con hojas disimulando su presencia esto es palma de mayor casi no me equivoco y esto creo que pueden estar los unidos pero esto tampoco es un árbol esto es una estructura para disimular la presencia de antenas muy interesante es una manera digamos agradable de llenar nuestro espacio de los servicios que necesitamos pero sin invadir ni ni peorar el impacto que causan ¿no? un ejemplo de estos cárteles ¿vale? aquí por ejemplo vemos un ejemplo de un edificio que no es muy alto y que tiene una gran antena encima de él donde además no se respeta el retranqueo del que hemos hablado pues esto está mal hecho es verdad que hay veces que los operarios cumplen órdenes y no tienen otra cosa que hacer tienen que hacerlo y ya está pero esto está mal ejecutado y seguramente haya que corregirlo de alguna manera porque además es posible que la comunidad de este no se haya quejado seguramente conocéis casos de gente que se queja de estas cosas porque se han hecho mal o porque con la larga ha habido problemas al respecto ¿no? y esto sin embargo o si de cercanos a esta ubicación tenemos un mastil tubular que disimula la presencia de una antena por eso lo hay que mantener a mí para poner un ejemplo de mitización cercano ¿vale? esto también lo hay por medida si os fijáis es una antena este es el cláter del que hemos hablado ¿vale? ya estamos terminando aquí lo que se hace es se modela el entorno en 3D ¿vale? y vemos un poco cuáles son los obstáculos que puede encontrarse la señal que han sido transmitidas entonces aquí lo que vemos es un cláter naranjita donde la señal va a discurrir y digamos lo que se puntualiza son los edificios más altos que es esta parte roja todo esto rojo es que hay obstáculos y que son calles relativamente estrechas y son sitios en los que el despliegue tiene que ser más meticuloso porque es un cláter importante entonces si tú pones como en este caso esto es un cerro ¿vale? aquí pones una antena grande seguramente radie toda esta zona con una cobertura bastante estable si lo pones aquí dentro tienes que ser consciente de que va a sopar con todos los obstáculos y el despliegue va a ser por lo tanto más ineficiente esto es un ejemplo de uno de los trabajos que hicimos que es simular la cobertura con un despliegue simulado ¿vale? yo lo que puse en el mapa de cárceles fue antenas más o menos siguiendo todo esto que hemos hablado de las entidades municipales modelos deterministas todo esto y cada una de las espas que vemos son antenas que simulamos su despliegue entonces ¿qué significan los colorines? los colorines pues son niveles de calidad ¿vale? se viven en DDM que son decibelios referenciados a un milivatio ¿por qué hablamos de decibelios? porque la manitud logarítmica es mejor para digamos tener una idea sobre la calidad de ese enlace sobre si tenemos de referencia un decibelio tenemos que saber que 10 decibelios es un enlace 10 veces más eficiente 20 otras 10 veces más y así por eso una escala logarítmica entonces en este sentido las zonas amarillas son las que tendrían mejor cobertura ¿vale? con el con la antena el siguiente nivel en la zona roja quedemos con un poco más redondeada y luego la pasamos aparte en la cobertura en peor esto es un despliegue 4G ¿vale? despliegue actual muy parecido al que tenemos en cátedra esto es el 5G por si queréis ver la diferencia es verdad que a lo mejor en la zona más cercana no hay mucha diferencia y la lejana tampoco por si os dais cuenta la parte roja es mucho más grande con la misma cantidad de antenas ya no digo con más antenas que son las que necesitan 5G con la misma cantidad tenemos mucha mejor cobertura a un nivel aceptable además casos de uso en Extremadura Cáceres Patrimonio Inteligente que es un proyecto en el que se quiere apostar por el turismo en Cáceres ¿vale? y está fundamentado sobre todo en experiencias como la realidad virtual en monumentos el hecho de crear una app en la que la gente pueda elegir por ejemplo donde va a comer e integrar todo en una experiencia digamos única ¿vale? que tú vayas a Cáceres en este caso y tengas una experiencia turística de cepillo hasta el final y además abogando por el comercio local y el consumo de productos de allí ¿no? también tenemos otro aspecto de desarrollo que es la conducción autónoma como ya hemos dicho los coches que se conducen solo llevado a cabo por el laboratorio de robótica y gamma solution esto también en la facultad de la escuela politécnica la teleformación inmersiva que esto es lo que hemos hablado de cirugía ¿vale? poco a poco se está introduciendo esta temática en nuestra región la experiencia turística en realidad virtual de la humectada que esto ya hemos hablado también y redes eléctricas basadas en esborguís si hemos hablado antes de smart cities que es la gestión inteligente de una ciudad en este caso lo que se gestiona inteligentemente es el consumo eléctrico para que sea el mínimo el mayor eficiencia y el mejor repartido por donde quiera que se transcurra la red ¿no? aquí es una cosa que no he escrito pero me parece desanimación algo también se quieren instalar cámaras con las que se controle la afluencia de gente en un sitio esto por ejemplo para por ejemplo planear operativos de seguridad en eventos masivos pues es muy interesante porque simplemente con una cámara y con conexión a 5G vas contando los cuadraditos estos que son las cabezas de la gente y ya sabes cuánta gente pasa por un sitio y cuánto aforo puedes esperar y si el aforo es mayor que el esperado y aquí por ejemplo hay otro algoritmo que en vez de cabezas lo que cuenta son bultos de gente sabemos cuánto ocupa una persona en este caso y calculamos cuánta gente hay ahí solo por el bulto que ocupa el gentil son cosas que se han implantado poco a poco en este caso en ciudades turísticas como Cáceres o Medias esto es el Spanary que hemos hablado de controlar inteligentemente la electricidad que consumimos y esto es una gráfica muy interesante sobre cuál es la predicción de la conducción autónoma por interpretarlo así de oso modo actualmente estamos en un uso cercano al 0% de coches autónomos circulando y sin embargo 2050 el 40% de los coches se prevé que va a ser conducido sin piloto o sea sin nadie conduciendo si nos vamos ya a 2070 pues no habrá conductores de coches así que si alguien tiene miedo que sepa que no tiene capatoria que si o si va a haber coches por ahí curlando solo y funcionando por la red esto ya para finalizar quería sacar unos pequeños mapas de cómo están ahora las antenas en Mérida por ejemplo vemos que son poquitas son antenas grandes son antenas en las que se ha hecho un despliegue virtual compaginado con el despliegue de 5G no independientes y vemos que mucho Orans pero en realidad lo que pasa es que las compañías suelen aprovechar el mismo sitio para despegar las antenas de su compañía aquí por ejemplo Orans pero está tapado de movistar estos son fantasuelas que podemos hacer todo el mundo esto por ejemplo es antena GSM y tú te metes en Mérida y ves las antenas que hay de qué compañía son cuándo se instalaron y la frecuencia a la que emiten CAC sobre todo el tema el casco urbano está ya muy poblado de antenas de todas las compañías Badajoz que también se está abogando mucho sobre todo por la parte más azul aquí también por aquí por esta zona va a haber un despliegue muy masivo porque aquí hay muchas empresas tecnológicas también hemos ido a la plataforma logística que ha montado Amazon hace poco Plasencia donde vemos que el despliegue está todavía pues bueno ha puesto una antena por probar y la nueva ciudad que se va a crear en Estradura pues también está teniendo el despliegue de momento conservador estas son las antenas que hay 5G de momento lo dicho esto se puede consultar sin ningún problema en internet antenas que se ven en la página y es publicado vale ahora que os he soltado esta chapa pensamos lo mismo que antes sobre las preguntas que hemos hecho o que opinión tenemos venga grado de conocimiento sobre estado del despliegue 1 espero que nadie diga 1 joder ya os habéis enterado aunque sea poco 2 vale 3 vale ya sabemos un poco más una manera libre era la intención vale nivel de importancia y necesidad de estos servicios en la vida diaria ahora que ya hemos visto en que consiste como nos puede afectar 1 2 3 vaya nivel de impacto positivo de la estomadura 1 2 3 grado de preocupación sobre el posible impacto de la vida ambiental 1 2 3 bueno hay de ver y en el tema de salud como andamos 1 2 3 vale bueno me alegro de que haya gente que haya esto pues mejor ni peor simplemente haya cambiado de opinión y de parecer y estemos ahora todo un poco más informados esto ya vamos de curiosidad es una encuesta que hice vale para el estudio que hicimos de 5G en Cáceres y porque vais un poco así en perspectiva los resultados ¿qué hago con los clientes los resultados de explique? pues diversidad de opiniones muy al tanto muy poquita gente así lo que quería decir es que aquí lo he simplificado en 3 niveles pero que en ese caso lo hicimos en 5 para tener una información un poco más diversificada pero además hay mucha diversidad de opiniones necesidad de importancia pues aproximadamente la mitad de la gente piensa que va a tener importancia alta y el resto pues está un poco más repartida la opinión pero 1 cada 2 personas en Cáceres en este caso piensa que va a tener una importancia alta en su vida probabilidades de este sitio en Cáceres que aquí para este contexto lo está por la jornadura pues también hay mucha confianza en que va a ir bien en que va a ser un impulso tanto para la ciudad como para la comunidad autónoma nivel de preocupación pues también está muy repartido pero la verdad es que hay muy poca gente que tenga nula o casi nula preocupación sobre el impacto y sobre el impacto en la salud pues también está muy repartido nuevamente pues tenemos aproximadamente una de cada tres personas que piensa que va a tener un impacto muy alto y negativo y aquí otra cosa que en ese sentido me parece interesante ordenar mi información así es estas preguntas vale sacar las medias y ordenarlas por transas de edad me parece llamativo por ejemplo que en el tema de la salud hay muy poca si hablamos en media vale de la respuesta hay muy poca preocupación en los jóvenes en los más jóvenes luego en las franjas más medias hay ahí en un 3 en un 4 y luego cuando ya tienen más de 75 años pues parece que la salud no importa tanto que parece que vendrá cualquier cosa es una de las conclusiones que yo saqué cuando ordenase la información otro aspecto también importante es el tema de la necesidad los jóvenes pues la media más alta luego va poco a poco defendiendo también es un tema muy interesante como la transformación digital tiene que promulgarse y promoverse a todos por igual porque es algo que nos afecta a todos y sin embargo ahora mismo sabemos que no es así y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado y muchas gracias por asistir